Hola, soy Alfredo y en 10 te lo resuelvo. El día de hoy vamos a impermeabilizar lo que es una loza de lámina y vamos a ver los factores importantes de por qué utilizar este tipo de sistemas. El principal factor, impermeabilizar estas estructuras para que no haya ningún tipo de filtración dentro de estas edificaciones. Y el segundo, también muy importante, es darle mayor durabilidad a nuestros materiales, como el acero, como el concreto, como la misma lámina metalizada, la cual no se deteriore con el paso del tiempo y tenga mayor durabilidad. ¿Qué pasa si no impermeabilizamos este tipo de estructuras? Una de las principales razones, va a empezar a deteriorarse el material. En este tipo de estructuras tenemos mucho acero, material metálico. Con el contacto a la humedad, estos se empiezan a corroer y se empiezan a oxidar. Este sistema resiste el interferismo, es elástico y es 100% impermeable. El primer paso, es importante tener nuestro sustrato completamente limpio, libre de algún contaminante o libre de polvo, que es el principal factor que puede ocasionar una incorrecta decisión de nuestro sistema. El segundo paso que vamos a hacer, es sellar lo que son los puntos críticos. En este caso, tenemos la tornillería y es importante sellar estas áreas, ya que por ahí puede haber una penetración de humedad o de filtración. De igual manera, como opcional, pudiéramos sellar lo que son los traslapes entre lámina y lámina. En este caso, yo utilizaré el MAPEFLEX MS45, el cual es un sellador y adhesivo. Es completamente híbrido y es justamente para hacer hermético todos estos puntos críticos. La colocación de este adhesivo y sellador es de forma muy simple. Lo que estoy haciendo, estoy utilizando una pistola de calafateo completamente normal, la cual me va a ayudar a colocar el producto con bastante facilidad. Lo que va a generar este producto es sellar completamente estos puntos críticos y al ser un producto completamente flexible, va a aguantar la contracción y dilatación del mismo sustrato, evitando así la filtración de la humedad. ¿Cuánto se tiene que aplicar? Se tiene que aplicar a saturación, completamente que esté cubierto la tornillería o el punto que estamos sellando para así hacer hermético esa zona. Este producto es importante dejarlo de 24 a 48 horas, dependiendo del espesor. El producto que vamos a aplicar sobre la lámina es el Ecoprime Grip Plus de MAPEY. Este producto lo que nos va a ayudar es a generar un perfil de anclaje adecuado sobre sustratos completamente lisos. Dentro del mercado, un acrílico convencional, un acrílico normal, puede adherir sobre sustratos absorbentes o sobre sustratos con un ligero perfil de anclaje. En este tipo de sustratos es importante saturar con la colocación de un imprimante y generar esa rugosidad que nosotros buscamos. En los sistemas impermeables, comúnmente se utiliza un primer con el mismo impermeabilizante, generando una mezcla de tres partes de agua y una parte del impermeabilizante. Esto para saturar el sustrato. En este caso, como esta lámina de policarbonato o láminas metálicas o de aluminio completamente lisas, es muy difícil que un producto acrílico pueda tener una correcta adhesión. El tiempo de secado de este producto es de 30 minutos, dependiendo la temperatura. Si tenemos el sol a plomo, el tiempo de secado del producto va a ser muchísimo más corto, pero tiene un tiempo de secado bastante rápido. Hay que darle únicamente una sola mano, porque con este imprimador vamos a generar esa rugosidad. Otro punto importante a recalcar en este tipo de sistemas constructivos son los traslapes de las láminas. En este tipo de traslapes nosotros vamos a sellar e impermeabilizar con el siguiente producto, que es el Mapeban Easy de Mapei. Es una banda de caucho forrada con geotextil, la cual tiene una elasticidad completamente fuerte e ideal para soportar todos los movimientos que tenga este sustrato. Su aplicación es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es presentar el producto para los traslapes. Aquí previamente nosotros instalamos este tramo y los traslapes entre banda y banda tienen que ser de 10 a 15 centímetros. Voy a presentarla y posteriormente lo voy a colocar con mi mismo impermeabilizante. Este tipo de bandas se van a adherir con impermeabilizantes acrílicos, cementicios o de caucho de toda la línea de Mapei. El primer paso es saturar en la parte inferior a consideración y posteriormente colocaremos la banda generando presión. Es importante en este tipo de sistemas que van a estar al interperie, colocarlas y cubrirlas al 100% con el impermeabilizante. ¿Por qué razón? Esta banda es de material de caucho y cubriéndola con nuestro impermeabilizante acrílico tendrá mayor durabilidad. Una vez aplicado el Ecoprim y que esté completamente seco y de igual forma haber tratado los puntos críticos con la Mapeban, yo voy a aplicar el impermeabilizante de la línea de Aquaflex Techos de Mapei. La aplicación de este tipo de productos es de forma muy sencilla, es como si fuera una pintura y se va a aplicar a dos manos. De igual manera existe el Aquaflex Techos 3 años, el Aquaflex Techos Fibratado 4, 6 y 8 años y la línea de híbridos y poliuretanos de impermeabilizantes. Como les comentaba, este sistema se aplica a dos manos. El tiempo de secado entre una capa y otra es aproximadamente de las 3 a las 4 horas, dependiendo la temperatura del ambiente y de la losa. Y listo, así tienes un sistema resistente al interperismo, al movimiento y completamente impermeable. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y espéranos en nuestro próximo video. Yo soy Alfredo y en 10 te lo resuelvo.